Música Bienvenido a Casa Marín, una viña familiar, boutique, que estamos situado en el valle de San Antonio, a solamente 4 o 5 kilómetros del mar, en la de O lo abarca. Música Nos caracterizamos, al estar tan cerca del mar, de tener un clima bastante frío. Tenemos 39 hectáreas en donde predominan cepas blancas, destacando Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer y Sauvignon Gris. Y después, en tintos, tenemos obviamente Pinot Noir, que se da muy bien en estas condiciones, y después tenemos Syrah y Garnacha. Música El 90% de la superficie está en cerros, es decir, en pendientes. Uno, al tener los suelos en pendiente, el viñedo, hace que sean suelos con menos nutrientes, y suelos que retienen menos la humedad. El tamaño de las hojas y el crecimiento total de la parra va a ser más limitado. Eso es algo que nosotros queremos, es algo que nosotros buscamos. Música Tenemos suelos con depósitos marinos, ¿no es cierto? Son puras conchitas, y estos suelos se encuentran entre la cuota 40 y 110. Ya después, sobre esa cuota, tenemos los suelos más comunes que se encuentran en la cordillera de la costa, que son suelos graníticos. Música El pueblito de la Barca, además de tener toda una tradición hace muchos años, mucho tiempo, también se incorporan los mosaicos. Como podemos ver acá al lado, los mosaicos son hechos por mi tía Pati, Patricia Marín, que hoy en día, si ustedes vienen a visitarnos al pueblito también, van a ver que muchas de las murallas de las casas o la capilla tienen mosaicos, ¿no? Y eso le ha dado como un pequeño sello, ¿no es cierto?, artístico. Música Los invito a descubrir el Valle de San Antonio. Yo me despido con un tremendo vino, en este caso un Riesling Casa Marín Miramar 2016. Salud. Música 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 Música